Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una morena en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana a buscarte y una pareja esperando verte en mi lado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito alquilado Tengo el mar del otro lado, tienes y no te dicen Tengo una mañana a buscarte y un caminito alquilado Tengo una mañana a buscarte y un caminito alquilado Tengo 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 un caminito alquilado La noche soy, soy, soy yo que quiero, child Come shake your body, baby, do that conga No, you can't hurt yourself any longer Come on shake your body, baby, do that conga No, you can't hurt yourself any longer Escucha mi rumba, la rumba, la rumba Que rumba, que rumba Te congas tromba, escucha mi rumba, la rumba, que rumba, que rumba Te congas tromba, escucha mi rumba, la rumba, que rumba, que rumba Te congas tromba, escucha mi rumba, la rumba, que rumba, que rumba Ah a la pizarrada, no me deja de cambiar de mi tierra de este confinamiento, tengo que irme en otra pera tengo raza y uso el sol, ahora tengo la venta supera me fuera tan bajo el mundo y que si no es una muguera, es una parronera es una candela, es una vez que quema es una caña, es una boltera es una conmiguera, es una recuerda es una cinta, es una cinta, es una cinta